En los últimos minutos de Simplemente Corrientes, compartimos imágenes de Mundo Mágico Salón de Eventos. Hoy queremos contarle la historia del Salón de Eventos Mundo Mágico, que abrió sus puertas en el mes de marzo de 2016, a pedido de los padres de los pequeños alumnitos del jardín que lleva el mismo nombre, motivados por la idea de festejar el cumple de sus peques en el mismo espacio de juegos del jardín. Con esa idea inicial surgió el Salón de Fiestas, que durante los tres primeros meses de vida ofreció una súper promoción de alquiler sin cargo a sus jardineros y 50% de bonificación para sus exalumnos. Y las fiestas comenzaron a producirse, primero con sus alumnitos, que festejaban junto a sus familiares, amiguitos y compañeritos del jardín. Y así se vieron reflejados los más diversos motivos, transportando al cumpleañero y a sus invitados al maravilloso mundo de las aventuras y fantasías más soñadas, desde los cuentos clásicos a los personajes más actuales que se ven en las series, películas y programas de televisión. Mundo Mágico Salón de Eventos ofrece servicios diferenciados de acuerdo a la necesidad y posibilidad de cada acontecimiento social. Desde alternativas básicas hasta muy completas, las que los agasajados y sus invitados solo tienen que ir a disfrutar sin tener que pensar en un solo detalle. La dimensión del salón permite hacer un festejo de 15 años no muy numeroso y también la realización de cumpleaños de adultos que de hecho se hicieron. La promoción para este mes de agosto incluye, de lunes a viernes, salón sin cargo, en tanto viernes a domingo, bonificaciones especiales para los alumnos del jardín. Indudablemente, Mundo Mágico, situado en calle Roca 925, es una opción diferente.